Y ahora viene Ramiro Martínez. ¡Ay! Tiene un tinte azul en el pelo. Maravilloso. Te quedó, te hace juego con el acordeón. Cuando quiera mi vida. ¡Dice, dice! ¡Eso! ¡Dice, dice! ¡Dice, dice! ¡Bravo! ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¡Dice, dice! ¡Dice, dice! ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Ha dejado huellas en mi corazón? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor de la voz. No, 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 no. Es increíble. Se movía con los pasitos y todo igual. Rami, yo te quiero decir algo. No es fácil que te pinten un mechón de azul, agarrar tu instrumento, salir así luqueado y comerte al público como lo hiciste hoy. Con eso se nace, hermano. Vos lo tenés. Vos naciste con eso. ¿Entendés? Tenés un don. Ahora cantaste un himno que es del potro, que lo queremos, que lo amamos a potro Rodrigo. Y va a llegar un momento en que vas a empezar a encontrar tus canciones, lo que te haga bien. Eso es todo lo que falta por venir. Ni has empezado todavía y ya tenés todo esto que es gigante. Hemos bailado con vos y nos has alegrado la noche. Ya es músico, toca. Y tenés siete años, ya tocaste instrumentos, ya transmitís algo. Siete, me muero. Sos genial, hermano, sos genial. Te aplaudo. ¡Mi amor! ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo, bravo, bravísimo!